Debido a las fuertes lluvias, Mazdalougui, un área del Complejo Industrial de Mazda para servicios relacionados con el transporte, se inundó el domingo y varias presas de Guanajuato comenzaron a llegar a su límite. El patio de maniobras del Mazdalougui también sufrió una fuga de agua por el desagüe 20, que cubrió gran parte de los contenedores de la zona. De momento, la empresa aún no ha emitido un comunicado oficial en el que anuncie el alcance de los daños. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, 99% de las presas del Estado se encuentran al 100% de su capacidad de captación, y dos de ellas ya están desbordadas, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pronostica que el próximo lunes se presentarán lluvias fuertes en municipios del norte y noreste, como Salamanca, Celaya, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto. Gracias.